Ante las fallas que se tuvieron en la entrega del fertilizante en el estado, integrantes de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero exigieron la renuncia de funcionarios federales al afirmar que fueron los responsables de que el programa adoleciera de vicios que impidieron un funcionamiento exitoso, provocando que Guerrero tenga una caída del 40% en la producción de maíz. En conferencia de prensa, en la biblioteca del Congreso local, los comisarios también solicitaron a la SADER y a la Secretaría de la Función Pública una auditoría inmediata en el ejercicio de la anterior delegación de Zagarpa, al afirmar que hubo corrupción en el manejo de los programas, por lo que se advirtieron que si sus demandas no son atendidas en un plazo de una semana, estarán emprendiendo movilizaciones. Asimismo, exigieron al gobierno federal que la próxima entrega del programa del fertilizante estén fuera los partidos políticos y organizaciones campesinas intermediarias, además de que se tenga una entrega más estricta y con reglas de operación claras. Señalaron que el manejo del programa provocó la caída de la producción del maíz en el estado, donde las regiones de la montaña, Acapulco, Centro, Norte, Costa Chica y Costa Grande, tienen un desplome del 40%, mientras que la tierra caliente reporta un 30%. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.